¿Cuál es el quinto término de esta sucesión? Para hallar el quinto término se empieza contando desde la izquierda, desde el primer término. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Tres es el quinto término de esta sucesión. ¿Cuál es el noveno elemento de la sucesión? Los términos también se llaman elementos. Por lo tanto, el noveno elemento se encuentra contando desde la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por lo tanto, veintiuno es el noveno elemento de esta sucesión. A los elementos o términos de esta sucesión también se les llama miembros. ¿Cuál es el segundo miembro de la sucesión? Uno, dos. Este es el segundo miembro de la sucesión. El segundo miembro es uno. Todos estos son los términos, elementos o miembros de una sucesión. Ahora practiquen. En base a esta sucesión, responda a cada una de estas preguntas. Aquí están los resultados. ¡Vamos!